Hemos ido organizando estos foros, nos hemos dado cuenta que la gente tiene una inquietud muy grande por saber cómo puede contribuir o cómo puede ser responsable desde su trinchera. Y creo que este espacio que vamos a tener hoy nos va a dar tips y nos va a poder enseñar de qué manera nosotros podemos participar de día a día siendo socialmente responsables y contribuyendo a ser más sustentables nosotros de todo.